¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a hacer Fantasy Star Online 2 que no hacemos desde hace un tiempo, pero es que estas últimas semanas la verdad es que no había autorizaciones muy importantes. ¡Ha habido autorizaciones! Han metido cosas nuevas, pero hoy es cuando... de hecho han metido las cosas en un orden un poco extraño. Hoy es cuando han metido el jefe final, que no es todavía. Esta vez hemos empezado con un poco de antelaciones dentro de una media hora, pero voy a aprovechar esta media hora porque estamos en el final del juego. Entonces las mejores armas del juego ya están disponibles, y quien dice disponibles se pueden comprar aquí en CIF. De hecho, si tienes los materiales de haber farmeado antes, las puedes hacer directamente. Ahora, la única forma de conseguir uno de los materiales es con el pase de temporada este, al cual no he llegado al final. La única forma por ahora. Ahora que ha salido el jefe, matando al jefe también se puede. Y esto está cargando de una forma espectacularmente bien. La Power Stone gris esta, que por algún motivo... Graee... Que por algún motivo no quiere cargar la imagen. Es uno de los materiales para hacerlas... Sí, aquí lo podré ver. Hacer armas a melee, gunblade... La Healer Tear... Les han cambiado el nombre, por supuesto. Esto creo que se llamaban ayer... Y no me acuerdo que más en la versión japonés en la traducción, pero aquí lo traducen las cosas como la sala de los huevos, como siempre. Pero bueno, para hacer estas armas necesitas materiales que se pueden conseguir relativamente fácil. De hecho, podría hacer ya una ayer o agile de éstas, y luego mejorarla a una versión mejor todavía, en cuyo caso sí que me faltan materiales. Específicamente los grae... Esos... Y... Dos grania, que dieron la temporada pasada. Y creo que a mediados de la temporada también puede que dieran otra. Todos estos objetos se pueden conseguir... Hombre, todos estos no. Los scoobers de clase no, pero... Pero también. Se pueden conseguir en el jefe. Así que... Haciendo el jefe final que ya ha salido, se pueden... Farmear los objetos. Pero lo que vamos a hacer antes de empezar... De hecho, vamos a empezar de otra manera. Vamos a empezar... Viendo las novedades... Lo importante es que ha salido el jefe. Pero vamos a ver las novedades del último parche, que no solamente tiene el jefe. Y esas armas... Y armaduras. Aunque las armaduras llevan disponibles un mes por algún motivo. Y técnicamente se pueden farmear. Pero los requisitos son altos. Pero bueno... Dos cosas. Es el aniversario. Pero vamos a... Hace un año que ha salido en Xbox el juego. Y sin embargo todavía no ha salido a lo mejor en otras plataformas. Digamos Play 4, pero no sé yo si lo van a sacar ya a estas alturas. Es raro. Play 4 o PlayStation fuera de Japón... En Japón sí que siguen saliendo muchos juegos. Pero fuera de Japón algo han hecho... No deben ser muy amigables con las compañías. La gente ha dejado de sacar los juegos de terceras partes... Un poco. Sobre todo en cosas más independientes y juegos un poco más extraños. Pero a lo que íbamos. Copón. Que si no me lío. Es el aniversario, pero aparte es la actualización esta. Han metido eventos de aniversario y han metido eventos normales. Vamos a ver cuáles son las novedades del último parche. Para empezar evidentemente el jefe nuevo. Que ahora veremos. Mira lo que bonito es él. Y esta imagen no es del jefe. Pero vale, da igual. Y las armas que puede dar. Que puede dar las puras, que están muy chetas. Y puede dar las nuevas armas, que están más chetas todavía. Pero hemos hecho en un año literalmente... Es el aniversario. Hemos hecho en un año literalmente 8 años de juego. De la versión japonesa. Pero bueno, están las puras y están las Agile y las... Y estas son las armaduras. Que las armaduras son absolutamente ridículas. Y no tienen ningún puñetero sentido. No hay medias tintas. Estas armas y armaduras son las machetas. Sin más. Fin. Eso es todo. No hay ningún arma que realmente pueda ser mejor que estas armas. Por lo menos por ahora. Ahora. Sin embargo. Ya anunciaron que cuando salga el New Genesis. Las armas de 15 estrellas. Cuando las traspases al New Genesis. Van a tener 4 estrellas. O sea que... Me parece una bajada de nivel demasiado exagera. Pero bueno. Ya veremos a ver el New Genesis como es. Y qué. Pero a lo mejor. No sé. Hacer que tengan más rareza. Pero no se puedan utilizar hasta que... Hayas subido mucho de nivel o algo así, tío. Es que va a parecer un poco ridículo, ¿no? Lo que sea. De todas formas ya veremos si merece la pena hacerse armas buenas o no en este parche. Para pasar al siguiente... Al siguiente... Al juego. Al siguiente juego. Porque básicamente es un juego nuevo. El New Genesis. Pero bueno. Explicaciones que no importan. Origin Glare. Esto va a ser muy importante. Extremadamente importante. Y puede que no lo usemos. Eh... Si os acordáis en el episodio 1 teníamos... El... ¿Cómo se llamaba? El Soul... Bueno... Astral Soul, perdón. Eh... Hace tiempo que no juego al Fantasy. Estoy un poco oxidado. Pero bueno. Origin Glare. Va a ser un ingrediente principal para poder hacer... No sé si le habrán cambiado el nombre. Photoner Glare. Glare. Que eventualmente se transforma en otro Glare distinto que se me ha olvidado. Pero un Glare que está muy cheto. De hecho lo puedo comprobar porque tengo preparado por aquí... Los afixes que vamos a hacer ahora después. Ya que estamos al final del juego. Vamos a hacer ahora afixes hiper mega chetos del infierno. Que son muy ridículos. Y por hacer quiere decir mostrar cómo se hacen. Porque... Otra de las novedades de este parche... No de este parche técnicamente. Va a empezar la semana que viene. Pero bueno. Va a ser que vamos a tener... Eh... Lo tiene que poner por aquí en alguna parte. Una semana de esta de boost. De... De afixear. Y ese va a ser el momento de hacer los afixes chetos. Pero me estoy adelantando. Eh... Nuevo ticket de AC. Esto no es realmente muy importante. Nuevos trajecitos. Todo muy bien. Fantástico. Había algunos que estaban chulos. Estos estaban... Bien. Aunque han salido un poco tarde. Recuerdo que salieron antes en el PSO2 normal. Eh... Y por normal quiero decir la versión japonesa. Eh... Nuevos objetos recomendados. Nada. Eso no importa. Eventos. Ahora sí. Es el aniversario. Los eventos son más guays. Especiales. Y súper bien. Por loguearse... Una sola vez. Te dan una Tokyo arcoiris. Que eso siempre es bueno. Para subir un chorrón de niveles de una. Tribus 150. Y ex tribus. Oh vaya. No me había fijado que daban ex tribus también. Ex... Básicamente es que se puede utilizar... No puedes utilizar dos tribus diferentes a la vez. Sin embargo puedes utilizar un tribus y un ex tribus. Pues me parece que lo voy a usar para el jefe ahora. Que es dentro de 20 minutos. Eh... Para que me dé... Nada. Nada. Pero bueno. Si cuela, cuela. Eh... Así que mira. 150 de tribus gratis encima del tribus de 150 normal encima del 250 de objetos raros que se pueden utilizar. Maravilloso. Aparte... Todas las misiones van a tener más porcentaje de ra de drop y de todo. Maravilloso. Eso siempre es bueno. Bueno. Y si completas misiones de emergencia a partir de hoy hasta el día 30. Por completar un total de 9. Te dan muchos tribus. Eh... Mira. Experiencia extra. Racing Weapon Badges. Que no hay que obviarlas. Hay cosas buenas en la tienda de Racing Weapon 5. Divide Medal. Que lo necesitas para hacer las armaduras, si no recuerdo mal. O si no, por recompensa de Divide Medal puedes comprar alguno de los materiales que se compran para las armas. Y las armaduras también, seguramente. Eh... Tickets DSG que siempre son bien recibidos. Y no solamente eso. A partir del 31 lo mismo otra vez. Pero si haces hasta 12 misiones de emergencia, pues más. Y otro Rainbow y otras tickets DSG de 100. Rare Drop más 100% extra. ¿Por qué no? Muchos, muchas movidas. Y eso es bueno. Y no solamente eso. Ah bueno. Si alguien vuelve a jugar al juego, que van a ser unos cuantos, porque la verdad es que como últimamente los parches han sido un poco más lentillos, hay gente que ha dejado de jugar. Si vuelves a jugar, te dan... Te dan camos y te dan historias. Y a la gente de su build, de su... De su... De su equipo. Si está en algún equipo, también le dan cosicas. Que son camuflajes y camos de rapis. O sea, y trajecicos de rapi. ¿Por qué no? Son un poco raros, pero ¿por qué no? Todos estos trajecicos y estas movidas y los camos luego se van a poder utilizar en el New Genesis también. Así que, es momento de volver. Aunque sea temporalmente. Lo importante es... Habéis visto estas siete misiones para hacer, ¿verdad? De hacer nueve una semana y a la semana siguiente doce veces misiones de emergencia. Que por cierto, las misiones de emergencia son el jefe final a todo el rato. Jefe final, jefe final, jefe final, jefe final, 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 final... Y de repente una armada trae in-in, pero esta misión es muy buena también. O sea, que tiene armas cojonudas. Eh... Pero va a haber jefe final para aburrir. Y merece muchísimo la pena. Ya digo, mejores armas y mejores armaduras. Hacer el jefe final muchas veces que es bueno. Y si hacéis, si completáis estas siete misiones, además os dan un ticket de DSG. DSG de... Podría mirarlo dentro del juego, pero bueno. Eh... El ticket este que cuesta comprarlo, DSG, en lugar de AC. Y hay... Y es un ticket de elegir la recompensa que tú quieras. O sea, que puede merecer bastante la pena. No me he fijado si había algo muy bueno, pero ya lo miraré. Seguro que no se me olvida. Pasemos a otra cosa. Pasos de casino gratis por loggearse. Nada. Y creo que esto es lo que quería yo ver. La segunda parte del evento. No, esto es lo mismo del evento. No, no es esto lo que quería mirar. Esto de aquí. No, es el mismo... ¿Por qué me lleva todo al mismo sitio? Eh... Están haciendo también por Twitter, me parece que es un concurso. Haz fotografías a tu personaje y todo eso. Y si ganas, te dan... Con el diseño que tengas. O sea, con el trajecito que le hayas puesto. Y te dan... Ticket de 200 DSG y... Premios. Esto, ColorChain Pass, la verdad es que no es una recompensa muy buena. Y un ticket de salón. Pero bueno, te dan 800 DSG. Que está bastante bien. Sobre todo si eventualmente acaba saliendo un scratch DSG muy importante. Que espero que salga. Porque en Japón lo han vuelto a hacer por segunda vez. Por lo tanto, quiere decir que a lo mejor aquí lo hacen por primera vez. Es básicamente un ticket DSG que en lugar de trajecitos y movidas son cosas para fixear. Que eso es bastante cheto. Eh... Vale, no lo encuentro. Voy a tener que buscarlo porque estaba por aquí. Este es el evento global, pero es que no están las nuevas campañas de marzo. Esas son las campañas del aniversario. Y estas son las campañas de marzo. Eh... Lo de que te dan tickets de casino por entrar. Trigger gratuito del jefe final. Hoy vamos a hacer el jefe final. Y después... Vamos a hacer trigger del jefe final. ¿Por qué no? Está cheto y quiero aprovechar. Eh... Las recompensas. Le han dado un ticket a todo el mundo, gratis. Y no solamente eso, sino que a partir del día 31, que no hoy... A partir del día 31... Eh... Que debería ser la semana que viene, ¿verdad? ¿No? Posiblemente. ¿Cómo funcionan los días dentro de dos semanas? Me temo. Eh... Van a meter una misión nueva. Que no sé cuál es, honestamente. Endless Nightmare. ¿Así de cabeza? No sé cuál es. Y esto tiene pinta de ser una misión limitada, no una misión de emergencia. Si haces esta misión muchas veces recibes más experiencia y más objetos raros y todo eso. Y que pongan imágenes del Phantastar Online 2. O sea, personajes con trajes del Phantastar Online 2... Del Phantastar Online, perdón. Original. En el lobby del Phantastar Online original. No sé si tendrá nada que ver. Ya veremos. No recuerdo. No sé qué misiones. Esa es la verdad. Pero vale. Y aparte, las misiones de subir experiencia van a dar más experiencia y... Si completas esta misión... Debe ser una misión de matar jefes o algo. Puede que sea una misión de matar jefes y ya está. Puedes conseguir de recompensas todos los objetos estos que sirven para hacer armas especiales. Las Rivalate. Liberate. Las... Lightstream. O... ¿Cómo lo llamaron aquí? Que Mazda. Y las Atlas X. Pero a estas alturas... Liberate o... O las nuevas. Las armas... Que ahora mismo no me sé el nombre. Eh... Aparte, si haces misiones recomendadas te dan... Van a tener más experiencia para subir de nivel a la gente que no haya subido de nivel. Aunque están regalando un montón de tickets de oro y un montón de tickets arco iris. O sea que subir de nivel es mega fácil. Y... Esta es la parte importante. Y es a partir del 31. No a partir de esta semana. Lo cual es una lástima. Pero por otra parte mejor. Porque así tienes la oportunidad de conseguir esas armas que quieres subir de nivel. Porque este va a ser el momento de hacer los absolutos chetos de afixes. Ahora es cuando consigues un arma y armaduras de las últimas del juego. Y ya le puedes meter todo lo mejor que absolutamente puedas. Porque esa armadura y ese arma no va a haber nada mejor que ello en este juego. Hasta que salga evidentemente New Genesis. Pero bueno. Eso es otro momento. Pero... No van a costar meseta las cosas. Y no solamente eso. Sino que tenemos 20% de mejorar las cosas. Y 20% es una burrá. Así de claro. No sé ni qué cosas se van a poder hacer aquí. Pero muchas, muchas tonterías. Aparte también van a dar un trigger el día 31 de la misión de buscar huevos típicos de Pascua americana. Porque toca la misión de Pascua. O sea que si la misión de emergencia va a ser la misión de Pascua. Esta otra misión tiene que ser una misión limitada por obligación. ¿Verdad? No sé qué misiones. Es que ya digo a estas alturas una misión japonesa. Deje de jugar porque salió la americana. Internacional. Pero lo importante es que... Lo importante es esto. Se acerca el apocalipsis de los afixes. Y... Vamos a demostrar... Por cierto, la misión de emergencia... Ya tienen que estar avisando de ella. Toca el jefe final. Eh... Vamos... A... En estos 10 minuticos... Voy a demostrar... Cómo hacer afixes super mega chitos. Luego hacemos esto. Vamos al jefe. Ignoremos... Los afixes. Voy a hacer afixes ahora después. Voy a mostrar cómo hacer afixes. Pero no me da tiempo con el jefe. Eh... Lo del tema de los afixes es... Tiene mucha tela. Así que... Vamos a hacer el super jefe final. Que no va a tener ningún tipo de spoiler. Ni nada. Pero ya. Da igual. O sea... Eh... La historia la iba yo a haber hecho en algún momento también. Puede que aún la acabe haciendo. Pero... Sin prisa. Eh... Dos cosas. Eh... Perdón. Los eventos estos que he mencionado antes. Están aquí las recompensas. Y no me importaría tener esos deliciosos tribus. Y el trigger para después. Y más tribus, sí, por favor, dame. Eh... Como siempre... Este tendría que ser... Este es la primera vez que nadie va a poder hacer el jefe. Salvo que haya usado el trigger. Eh... Porque... Eh... Tendría que haber habido otra misión antes de ahora. Pero, como siempre... Los mantenimientos se retrasan. Y siempre, últimamente se retrasan todos los mantenimientos, macho. Entonces... Este va a ser el primer jefe que va a hacer la gente. Así que... Y ni siquiera he llegado a hacer yo este jefe. No he llegado a hacer este jefe yo nunca. Porque en la versión japonesa no lo llegué a jugar. Porque me pasé a la versión americana. Mientras estábamos empezando, en el episodio 1 y en el episodio 2. En la versión americana estaba la gente enfrentándose... Al mamarracho este. Así que la verdad es que no sé exactamente... Sí sé exactamente cómo es el jefe porque aparece en la historia. Voy a dejar este vídeo y espero que la gente no le dé impacientemente a empezar. ¿Esto tendrá spoilers? Bah, qué más da. No, no te ponen mucho contexto de por qué está este aquí ni qué es aquí siquiera. Guay. Vámonos rápidamente y cómeme algo más. No le han cambiado. No le han cambiado el nombre al Mag. Han solucionado algunos problemas de traducción y por ejemplo el Mag Sato ya se llama Sato de nuevo. Pero el Nidra sigue llamándose Nidler. Maldición. Cómo es posible que tarden tanto en arreglar las cosas. Una vez que empiezan no se puede volver. ¡Ah, mira! Cuántos spoilers también. ¡Hola compañeros! ¿Quién quiere dar grupo? ¿Tú? Gracias. Pero mira, no sabía que estaban aquí las trans... ¿Se puede hablar con ellos? Ah, sí. A lo mejor esto es bastante spoiler. Nah, total ya qué más da. ¡Hola, loser! Y doble. Y aprentis. Pues... La verdad es que creo que sí que sé cómo enfrentarme a este jefe porque lo hice en la historia. En el modo historia te has llegado... El jefe este lleva estando un mes para enfrentarse. Sin embargo, por eso pensaba yo que iban a sacar a este jefe mucho antes. En el modo historia yo me enfrenté al jefe este hace un mes. Es que para enfrentarte al jefe este, por cierto, tienes que hacer el final bueno. Tienes que hacer toda la historia con rangos, ese es... En hardcore, pero no es tan complicado. Excepto algunas pequeñas partes, pero no son todas las misiones obligatorias. Solamente unas cuantas. Y que me estén hablando todas estas también es spoilers. La historia a lo mejor la hacemos en algún momento. A lo mejor. Pero básicamente un jefe que es muy malo y muy grande. Y muy bonito. Mira qué bonito. Si queréis enfrentar... Si tenéis que... Para enfrentarse al jefe este tenéis que hacer... La historia con rango... Rango ese, sí. Muchos de los elementos. Y esa mierda congela, así que cuidado. Au. No totes. He estado últimamente jugando con el Luster, la verdad. Ahora ya no me acuerdo cómo jugar bien con el... Con el... Aunque bueno, jugar bien. Con Luster es que me acostumbro a hacer el ataque automático. Que es que es una cosa ridícula que exista. Y con eso basta. Ah, que solamente eres débil a la luz. Por supuesto. Y yo pegándote con oscuridad. Pensaba que serías débil a ambas cosas. Todo el episodio 6, los enemigos son débiles a la oscuridad. Y llega el jefe final y que le ponemos... Débil a la luz, por supuesto. Dios, me tengo que crear un nuevo doble sable. De hecho, lo más probable es que esta sea una de mis últimas partidas como Etoile. Siempre me gustó más Fighter. Me voy a hacer Fighter de nuevo. Ahora que han salido las armas chetas, me conseguiré hacer más chetas y me haré una build de Fighter de nuevo. Siempre me gustó más. Au. Pero hay que romperle los ojos de las manos que por algún motivo tiene. Vale, bien. Otra gente se fue hacia la otra mano. Maravilloso. Tampoco es que sea muy difícil de ver lo que hay que hacer. Salvo que haya cambiado algo el jefe este con respecto al que te enfrentas en la historia. Pero por ahora parece que no. Ok, eso es malo. ¿Huye, huye, huye tu padre? Ah, menos mal que soy Etoile. Ouch. No se ha visto. Tenía que haber hecho el ataque de correr. Pero es que me he quedado atascado en el puñetero salto. El salto este, a veces, si no quiere, no te reconoce que quieres saltar. Ok, vete de aquí, vete de aquí, por dios. No, me ha estuneado. Menos mal que me puedo seguir moviendo con este ataque. Ok, esta no es la plataforma en la que deberíamos estar. Ni esto tampoco. Ah, no me acordaba. Cuando saltas te ponen modo correr automático. Tenía que haberme dado cuenta. Alguien no se movió. Pero bueno, ya lo han revivido. No quites la mano. Oye, tú que no me metas mano. El jefe este, por cierto, lo vamos a repetir varias veces hoy. Tenemos trigger. Y ahora tengo que ver a ver con gente para hacerlo. Pero tendría que haber gente tranquilidad en los medios. De hecho, si hay gente ahora mismo podemos juntarnos en algún bloque después de este jefe que quería hacerlo así en modo libre. Y ahora nos metemos varios a hacer el jefe. Incluso por Discord. Aunque no lo tengo abierto. Tengo que abrirlo. Oye, de volumen está bien. Creo que a lo mejor le he puesto más volumen del que le pongo normalmente al juego. Luego lo tengo que nivelar. Así se oye la música. Luego lo cambiaré. No me doy cuenta nunca que va a hacer eso. La verdad este jefe salvo el ataque ese que tira la peste negra por la boca. Te tira el chapapote. No sé yo si de verdad es muy complicado. ¿Qué quieres que te diga? Es pospégale. Es más una pelea de aguante. No es que tenga ataques muy rápidos, difíciles de esquivar. Que a lo mejor sería complicación. Ese es el ataque. Este sí que es el que me fastidia. Pero porque no entra en modo correr. Si entras en modo correr es fácil de esquivar. Bueno, fácil. Espero no arrepentirme de lo dicho. Este arma no estoy quitando todo lo que podría. Este arma que estoy usando nada más que es un Atlas X, la verdad. Soy nivel 85 y no he muerto. Es que este jefe no es muy complicado. Yo creo. La verdad es que te digas. ¿Hay alguna mano para pegarle? Sí. La tenía a mi lado y no la he visto porque estoy ciego. No sé, para ser el jefe final esperaba que sería más complicado. A ver. En la historia quien la haga. Este es el jefe final. Sin embargo... ¿Recordáis a Masquerade? Este jefe tiene una versión Masquerade también. Que no sé si han metido todavía. Pero cuando la metan, técnicamente ese sería el jefe final. Que solo te puedes enfrentar uno contra uno contra él. Y cada vez es más difícil porque hay zonas... Ese... Ese combate está bastante más chulo. La verdad. Y a mi Masquerade la verdad es que me da un poquito de asquete y no me gusta. Pero el Masquerade este, la versión... Entre comillas, la versión pequeña del jefe... Está bastante más chulo que el grande. En mi opinión el combate. Me gustó bastante. A ver si... No sé si lo han metido ya o si lo tienen que meter aún. Es lo único que no he visto así en la actualización. Pero como a veces actualizan las cosas... Y realmente en las notas de la actualización no te ponen todo... No era aquí donde... No me tenía que meter a pegarle en la boca. Igual que ese que también lo he intentado. De hecho... Creo que he mencionado alguna vez que han metido los parches de actualización de una forma un poco extraña. El jefe este tiene nivel 100. Sin embargo... Cuando salió en la versión japonesa... El nivel máximo de los personajes... Todavía era nivel 95. No habían metido el nivel 100 todavía. Y que yo sepa... Luster... Salió después que este jefe. Por eso me extraña que hayan sacado algunas misiones... De hecho la misión esa del Final Lament creo que sale... Creo que realmente es técnicamente después de este jefe. No sé por qué buscaba irme a otra plataforma, si lo único que tenía que hacer era esquiva. Acercate que estoy con el ataque cargado. Gracias. De hecho este jefe me parece más fácil. O sea, porque debe tener 3.000 pintollones de vida, claro, pero... Pero este jefe... Me parece más fácil que a lo mejor... De ver los ataques y esquivarlos que cosas con profundarmes. Salvo que no me acuerdo que hace ese ataque, pero tiene pinta de láser, ¿no? Ataque ocular. ¿Qué está haciendo? Morir. Eso tiene que ser un ataque que está cargando y a lo mejor si no lo atacamos rápido... No me acuerdo de ese ataque en el modo historia, la verdad. Dime... Que la parte pequeña es parte del jefe final. ¡Ojo! La parte pequeña es parte del jefe final. Quitad del medio spoilers, no me habléis. ¡Ah, vale! El combate contra el pequeñín también... El combate contra el pequeñín mola 100 veces más. All I can do now... Is be thankful... For being able to fight together until the very end. To all the world without you. No, no. No. A esto que nos vamos a enfrentar ahora... Es lo que luego van a meter como desafío, si no lo han metido ya... Para enfrentarse uno contra uno. Y este combate me parece mucho más entretenido que la parte anterior. Esto. Que es una auténtica belleza. Parece un Pokémon. De estos legendarios raros a partir de la sexta generación. Pero el combate mola un huevo. Y por lo visto están diciendo porque yo no lo he jugado en la versión japonesa. Vamos, a estas alturas me ha pasado americana. Eh... Como siempre... El objetivo se pierde cada vez que esto le arretece. Pero bueno... No te afecta ningún elemento. Puedo utilizar nopalo, gracias. Por lo visto, la versión esa... Son solamente 100 pisos y no cambia ninguna mecánica como enmascarada. Qué... Lástima. Porque a mi enmascarada la verdad es que... Es un poco pesado. Este jefe tiene más... Más historias. Pero si no... No sé. Si no meten nada nuevo es un poco lastimica. A ver... Tranquilízate. No te vayas. Es débil a Dual Blades. Es que no uso de eso con Etoile. La verdad. No podría ser débil a otra cosa. Ah, mira. Va cambiando las debilidades. Es que eso en el modo historia no lo hace. Espérate. Como se... Au, au, au. No toques. Eso se podía esquivar pero no me acuerdo como la verdad. Solo he hecho este jefe una vez. En el modo historia y no... La verdad es que tampoco es que me sepa muchísimo las mecánicas. Qué bien esquivo, de verdad. Qué mal. Oye, eso me recuerdan. He cogido los 150 y no los he usado. Porque soy especial. No he usado absolutamente nada. Santa madre de Dios. Ahora sí. Espero que todavía valga. Oye, esta el volumen es muy fuerte. Decidmelo si... Deja de hacer equilibrio malabares conmigo. Está ya feo. Que además me he cogido a Etoile. No puedes matarme ni aunque quieras. No puedes matarme ni aunque quieras. Está bien. Bueno, luego lo comprobaré. Espero que sí. Que no esté demasiado fuerte. Porque esto tiene así musicote y cosas que a lo mejor distrae. Me da un poco de asco que cada vez que ataques te eches un poquito para atrás. Para no poder hacer este ataque. Que sería que con el que más te quito. Y cada vez que cambias de fase tengo que volver a fijar el objetivo por algún motivo. Solamente le pido una cosa al Phantastar Online 2 New Genesis. Que cuando el enemigo haga algún movimiento y cosas así, no de repente el objetivo que tengas fijado lo pierdas sin motivo aparente. ¿Ves? Ahora el objetivo no está fijado. ¿Dónde está el jefe? Tampoco lo sé. Espero que se mantenga el objetivo. Además, cuando el jefe tiene más de un objetivo, que no sé por qué, siempre cuesta volver a apuntar al punto débil. Pero menos mal que han metido. La verdad es que pensaba que por algún motivo esta parte no era parte del jefe. Iba a ser parte solamente del desafío de un jugador nada más. No me acuerdo súper muchísimo de esta fase. Es débil a doble sable. Esto es débil a casi todo. Algún día me aprenderé los movimientos del jefe este. Porque ahora mismo, básicamente, estoy esquivando nada. ¿Pero qué más da? Soy Etoile. Aunque Luster con robo de vida es una cosa también completamente absurda, vamos. A la velocidad que ataca también es inmatable. Pocas veces he muerto con Luster. Si algún ataque me va a matar de una, sí. Pero vamos, el jefe este quita bastante como para que tenga algún ataque que mate de una. Pero ya veremos. Luego lo voy a intentar con Luster. Aunque cuando lo intente con Luster seguramente ya me haya hecho mejores armas. Ya que técnicamente puedo hacerme la Yer. Y armaduras puedo hacerme un trozo o dos de armadura. Y cuantas más veces sacamos el jefe más me podré hacer. Ya que te da los... Incluso te puede dropear las armaduras el mismo. Que no caerá esa breva. Pero todo puede ser. Las armaduras dan un huevo de estadísticas, por cierto. O sea, son ridículas. Estéticamente el escenario este mola un montón. Lo que pasa es que... Distinguir las cosas tampoco ayuda una barbaridad. Pero por lo menos no es el careto ese en el espacio profundo. Ouch. Creo que tengo que utilizar los cachos de hielo para que no me congele. Ah, tiene sentido. Prefiero tanqueármelo con el cuerpo serrano. Tiene hasta lógica. Puerto, ¿sigues en la categoría de Persona 5 Strikers en Twitch? Sí, mierda. Solo lo he cambiado en Youtube, es verdad. Ahora después cambio en el live stream la categoría. Solo he cambiado el título. El mag este la verdad es que no sé para qué me va a servir aquí, pero a por el mag. Ah, la vida también tiene un poco. Y no tenemos nadie con shift y de ban. O por lo menos, a mí se me ha gastado. Un tecker hubiera venido bastante, bastante bien. ¡Uey! El torrello no lo ha mandado volando para arriba, pero no sé muy bien para qué. Ahora sí, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. O hay más fases, que no me acuerdo. ¿Otra vez? ¿Tú? El grandujón ha vuelto, entonces no lo celebro tan pronto. Nah, no te molestes, ouch. Joder, vale, creo que no tengo que meterme ahí dentro. Creo que esa no era la respuesta. Tenía que esperar que él me ataque a mí. Oh no, la misma música de siempre. De ese final del combate. Ojalá hubieran puesto una música nueva. En todo el episodio 6, cuando llegas a la fase última de un jefe, hay nueva música. Ah, le volví a aceptar luz. Podían haberle puesto otra música, que la música de los jefes del episodio 6 me gusta, está bastante bien. Toda la música del episodio 6, pero de repente otra vez la misma música genérica de siempre. Vale, el chapapote este malo. No pisarlo como ha hecho ese. Esta parte del jefe no aparece en la historia. Es que es literalmente la música del primer opening. Sí, ya, tío, no sé. Otra música de victoria. La música de victoria del episodio 6. Mola. Ah, no te vayas, que esta ataque quita mucho. Este jefe es una maratón, más que un sprint, eh. No es técnicamente complicado, excepto la parte del mini jefe. Es la que más te la puede liar. Estoy fuera, ¿verdad? Pensaba que estaba fuera del rango, eh. Eh, a lo mejor esta parte sí que es más complicada, quién sabe. Tengo que hacerme un palo mejor. El palo este es un poco castaña. Como ya digo, son unas lasex a estas alturas. Aunque, como ya digo, voy a dejar de ser Etoile, así que puedo darle el palo a otro personaje. Cuando salió en Japón había runs de hasta 40 minutos. Hombre, la verdad es que creo que llevamos 20 o 25 minutos. Las mecánicas tampoco te creas que las superentiendo ahora mismo. Bueno, hay que pegarle a las manos, eso es evidente. Pero no sé si hay que hacer nada más especial. No, otra vez no. No me da tiempo a huir de este ataque. Cuando lo quiero ver, ya lo ha lanzado. Y encima he perdido la carga que estaba usando. Ese es el único ataque que no sé ahora mismo qué hacer contra él. Aparte de huir hacia el lado, pero es que no me da tiempo a huir hacia el lado. Tengo que verlo antes de alguna manera, que lo va a hacer. Ese es el ataque, no. Este es que suba la marea. Por cierto, el porcentaje está ya al 100% de derrotar al jefe, por lo tanto arriba. Eso quiere decir que mucha gente lo ha derrotado ya y nosotros somos de los ultimicos. ¿Qué hemos hecho para que...? Creo que la única forma de esquivarlo es verlo venir y ya está. O sea, pues es mi último munatomícer. Quedarse por los lados parece ser la opción ganadora en general. Ah, siempre lo cargo muy tarde. No, el porcentaje ese de arriba del 100% simplemente indica la cantidad de gente, digamos, que lo ha derrotado. ¿No pasa nada realmente por llegar al 100%? En algunos jefes había una primera fase que si no llegaba al 100% no desbloqueabas la segunda fase buena. Había dos segundas fases. Una fase buena con recompensas mejores y una fase igual, pero que técnicamente te enfrentabas a una versión falsa del jefe. que al no haber llegado al 100% te daba peores recompensas. Pero en este caso no hay una segunda fase, ¿verdad? Así que ese 100% no sé qué demonios es. No sé qué indica. Salvo que mucha gente ha matado al jefe. A lo mejor tiene que ver con la recompensa después del jefe porque te dan un boost de grindeo y cosas así. ¿Y cómo también anticipamos ese ataque? Este ataque mueve las alas pero la madre para que mate a Etoile de un solo ataque tiene que matar de una en general y ya, ese ataque. Da igual lo que hagas. Menos mal, pero no entiendo esa parte del final. Ni algún... Ha habido un par de ataques que sí que no sé cómo... cómo... qué hacer contra ellos. El jefe... No, o sea, el jefe toda esta semana y de hecho a partir de ahora todas las misiones la mitad de las misiones de emergencia va a ser el jefe este. Tendrás que... tendrás que esquivar en el momento justo, ya me lo imagino. El problema es que justo estaba cargando ataque y por lo tanto no pudo esquivar. Ok, esto no se ve en la historia. esta escena. ¿Quién ha roto ya? La madre que les echó. ¿Y cómo lo habéis roto ya? ¿Esta escena se puede saltar? Pero hemos super ganado. ¿Cómo hemos vuelto aquí? Es más, ¿qué hacemos aquí? ¿Y cómo han roto la cápsula de los objetos? Si alguien me lo explica. Tiempo del palo. No hemos quedado entre los 100 primeros. Evidentemente. Uno se salió de la parte y ya, macho. Qué impaciencia. Ahora, no me han dado... Ah, mira, es verdad, en la historia sí que volvíamos aquí. No me acordaba. Nada espectacularmente bueno, me imagino. ¿Armaduras? Mirar que tengan... Si tienen seis ranuras o más, puede ser super cheto. Si alguna armadura de estas, aunque sean armaduras malotas, tienen seis ranuras o más, potencialmente podríais... pueden ser mejoradas armaduras... Hasta el mag tiene hambre, macho, de lo que hemos tardado. Potencialmente puede ser metido lo que tenga esta armadura en la armadura de ocho ranuras. Así que el jefe este tiene que tener Origin Lair que puede ser bueno. Voy a ver qué me han dado, aunque no espero que gran cosa. me han tenido que dar algún título por derrotar al jefe por primera vez, evidentemente también, salvo que cuando lo derrotaran en la historia contara... No, no cuenta. ¿Derrota a un primordia... Esto? Sí, por favor. Darkstone de Imos va a hacer falta para las armas nuevas y todo el rollo. Vale. ¿Esta armadura que tiene? Origin Lair, como suponía. Pero Origin Lair ¿qué hacía exactamente? 30 de melee, 40 de rango, 30 de técnica. Esta puede ser bastante buena con 40 de rango. Ese favoritismo o no lo entiendo. Esto está mal. Esta traducción está mal. Creo que es 30 en todas las estadísticas, no 40 en rango por algún motivo, ya que la suma solamente da 50 y tengo 20 por aquí y 30 por acá. O sea que esta traducción está mal, como siempre hay algún fallo. 30 todas las estadísticas, 10 a las defensas, que eso sí que puede ser, y 20 de HP y 2 de PP. Decente. Puede ser un glare decente que poner. Pero como ya digo, ahora que han puesto Origin Glare se puede hacer... no me acuerdo el nombre, no sé si es Photoner Glare o Absolute Glare. Absolute Glare. Photoner Glare es uno de los pasos intermedios. Absolute Glare que también es uno de esos afixes ridículos nuevos. Aparte, esta va a ser la parte importante. Todo lo que podamos conseguir en cajas y afixear, o sea, y tekear, o sea, comprobar que es en el teker, si tiene suficientes ranuras podría ser potencialmente algo bueno. Porque los objetos de Ultra Hard pueden tener Exceed Energy y los objetos que salen en caja pueden tener algún mark y esas dos cosas combinadas quiere decir que las puedes meter en otras armas. si utilizas los pases esos de transferencia. Ah, el arcoiris este lo voy a guardar pero la verdad es que ya no me hace falta subir de nivel a nadie más. Las recompensas han sido una auténtica chusta como me imaginaba. No me han dado ni las gracias. Me han dado un Ray One por algún motivo. Da Ray este tío. Si no fuera porque tengo Unions por los los Rainbow la verdad es que sería bueno pero es que los voy a transformar no me hacen falta. Fuera sois Scubes. Ya está no me ha dado nada el jefe este. Pero cero vamos perdón esto Origin Glare ahora mismo aunque los precios van a ser tentativos esto va a bajar muchísimo porque este jefe va a salir millones de veces pero si cuela cuela tengo que poner la contraseña luego lo hago vale cosas que hacemos como ya digo lo más seguro es que al final del live stream incluso a lo mejor después de cenar porque no sé cuánto tiempo tendré mostraré cómo hacer afixes pero la ahora la cosa va a ser quién está todavía están enfrentándose estos a él voy a esperar un par de minutos y hacemos trigger que a todo el mundo le han dado un trigger por por enfrentar por entrar por loguearse hoy le han dado un trigger a todo el mundo y el mío ah y esto no no usar no guardar el mío lo he guardado ya me parece está por aquí en alguna parte tengo una armada training final lament esta misión de emergencia que va a aparecer de vez en cuando esta misión también es muy buena esta misión va a ser muy buena para la de asfixiar luego lo explicaré pero ¿cómo se llama el el trigger? tengo trigger de casi todas las misiones tengo que deshacerme de ellos no me valen pana seguro que lo he guardado lo he cogido siquiera no lo he cogido para mostrarlo maravilloso la cara del abismo si es un nombre supongo no es un nombre correcto pero va a ver si la gente va terminando y voy a decir de hacer de hacer una party ah mira lo que te hace completar el jefe con 100% es 150% extra de rare drop ok es el momento de hacer otro jefe entonces de hacer los triggers ahora mismo de hecho voy a ver si si hay gente disponible para hacer esto hablar esto todavía a ver si se puede meter cubi también no no y lo organizamos a estas ahí en el bloque no sé en qué bloque estoy estoy en el 34 sabéis que se me ha olvidado la ventaja del árbol ya decía yo siempre se me ha olvidado algo pero a lo mejor qué bloque me dijeron que solía haber gente hispanohablante puede ser el 28 o lo he soñado no el 18 vamos al 18 para hacer los trigger por si hay gente ahí que se una o podemos ir a cualquier bloque a mí me da igual la verdad voy a ver si está este otro también que curiosamente está en el 18 o sea que es posible que sí aquí está la gente latina e hispanohablante en general voy a hablarle también a éste no me acordaba el nombre del jefe primordial darners hijo voy un segundo a coger pufo de más objetos raros en el árbol que se me olvida siempre ah ballestero estás también todos los que estemos no puedo subir esto más si queréis venir si el jefe este mata de una en casi todo hay que cogerse o etoil con mucha vida o darse cuenta y esquivar bien las cosas pero es que me da pereza o sea y ahora estoy usando como ya digo más al úster pero quien dice usar quiere decir espamear botones y que ocurran cosas y todavía no sé cómo funciona pero bueno ya que estoy aquí ya que estoy aquí hola la invitación del discord que tiene aquí en tu directo no funciona pues la verdad es que no sé cómo de actualizada puede estar sabes a lo mejor no va aquí no puedo coger desde tu desde tu discord una invitación a ver espera un momento que habían dos que querían venirse si hay huecos si me pasas el link se lo paso yo a ellos luego lo actualizo no lo sabía que a lo mejor no funcionaba espero el link no válido a mí por lo menos puede ser que sea viejo no me he dado cuenta si no me lo dices no me entero vamos el trigger es de 12 personas si el trigger es de 12 personas no veo por qué no ha de serlo no sé si hay versión de 4 de hecho no sé creo que no déjame que copie el link un momento del discord sí pásamelo y yo se lo paso a ellos no 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 espérate es que no es así es que no me acuerdo cómo se hacía un momento tengo que mirarlo espérate un segundico arriba o sea tu servidor de discord arriba donde pone gallinero de fuerza y una gallita hacia abajo y ahí le das a donde pone un más invitar y luego abajo te dará un link un link o invitar a la gente directa ah es que el enlace está oculto joder no si lo había dado digo pues es que no me sale es que aparece como oculto vale ya lo tengo lo que lo paso directamente lo pasan por discord para copiar y pegar está ahí ese debería funcionar Y luego lo tengo que poner, luego lo tengo que mirar, que no se me olvide ponerlo en el este. A ver, ¿cuántos estamos? Porque sé que estás tú. Creo que conmigo vienen tres más, si hay hueco. Por mi parte... Sí, Kyo, Ailis... Sí, Kyo, ya os lo he dicho también. Yo, no sé si me ha contestado uno. A Kubi, sí. Ahí van entrando. Hola. Ah, vale, están en el 18 también, perfecto. Voy a invitar... Buenas. Buenas. Voy a invitar a mis cuatro. Ok. Entonces, ¿está en qué bloque? Y me falta Ballestero, que lo he visto antes por aquí, hace un segundo. A Borsi, era el 18. Ok. Ah, míralo. Ahí está. El primero lo pago yo, si queréis. El... El primer trigger. Y cuando estemos metidos... ¿Qué somos, 8 en total, ahora mismo? Pues puede ser. Si alguien... Había... Alguien en YouTube... Que estaba haciendo el jefe antes que haya terminado. Tenía nivel 85, pero vamos, se puede hacer. Estamos en B18. Me dices el nombre, porque no sé qué nombre tienes. ¿Quién es? Yo... No. N, yo, N, M, A. ¿Perdona? No, lo invito yo. Ah, vale. Lo invito yo a la... A la partida de Kyo. Aquí va y a esta gente. Ailis y Emma. Oye, ¿han metido el modo ya que estoy aquí? El desafío 1 contra 1 contra el final del jefe no lo han metido todavía o sí, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no. Ok. Y... Seguramente... Tarde un poquito en meterlo y el nuevo modo challenge. Con las clases avanzadas. El modo challenge... Hombre, la verdad es que no te puedo decir si va a tardar mucho las cosas en venir o no, porque como sigue en el orden que quieren con la versión americana... Ya tengo la partida... Nunca se sabe. Lo importante es dónde está Burning Rangers, que en Japón ha sido ya otra vez. No está Burning todavía. Y Burning Rangers en Japón lo han vuelto a hacer después de unos años que no lo hacían. Y con canción nueva además, con una versión de la canción que dices, joder macho, yo quiero. Y daban tres discos, la versión original, la nueva versión y otro disco, creo que era otra canción de Burning Rangers. Ah, mira. Estela 76, ¿estás aquí? Y el único problema... Ah, sí, 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 ya le veo. El único problema es que estamos los grupos 4 y 4 entero. Es hasta 12 personas. Si le das suficientemente rápido, sabes unirte a Trigger, ¿verdad? Si le das suficientemente rápido, puedes entrar. Si no, si se acopla la gente... ¿Puedes ponerle password? Le puedo poner password y quitarla. Es verdad. Una vez que esté dentro, quitarla. Es verdad. No se me había ocurrido. Y no es que sea una cosa muy rara. Voy a crearlo y le voy a poner password. Un segundico. Aquí, tú dime la password y ya está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí no se crean, se crean aquí. Trigger, aceptar. No, 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 no. Password. Estoy gilipollas. Y activa la opción de abajo. Ojete. Es la opción de restringirle a otras partes también, ¿verdad? No, la de abajo, de las dos opciones, la de abajo. Sí, la de. La de restringir a otras partes. Ok. Y una vez que estemos dentro, la abre. Sí, una vez que veo que estamos, 9 deberíamos estar. La contraseña es ojete, vamos clarísimamente. Voy a llevarla con la opacua. En cuanto a eso, lo abro. En cuanto estemos dentro. Para unirse tienes que darle aquí, tienes que darle a unirse a las partidas con misión en progreso. Todas las partidas. Y ahí debería aparecer, no sé de qué forma aparecerá, aparecerá como trigger, no sé cuántos. Si te tiene como amigo, free and party también sale. Y la contraseña. No sé, no lo tengo, pero lo puedo añadir enseguida. Espérate. ¿Y alianza, por casualidad? Si estáis en la misma alianza, también puede buscar por ahí. No, no estamos. Espérate, ¿dónde está? Aquí. Como añadía como amigo, por amor de Dios. ¿Envío ID? ¿O y Send Friend Request o algo así? Que por Steam tienes que targentear, o sea... Send Friend Request, ahí lo tienes, la primera ahí. Encima de lo de Iniciate y Dentradi, la penúltima. Te juro que no lo veo. En la primera pestañita. Se está usando la versión de Microsoft, pero lo tenía que hacer a través de la ID, con la cuenta de Microsoft. No, 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 estoy en la versión de Steam. No, no, vuelve a traje de Adley. Estoy en la versión de Steam, pero técnicamente utilizando la versión de Equipos es una cosa rara, pero vamos. Con lo de una instalación para dos versiones y todo ese rollo. Ya, no, ya, pero no lo veía, estoy ciego. Ahora te aparecerán las partidas de amigos. Sí. Pero de todas formas tienes que meterte aquí en... ¿Cómo se llame? En Rebeca. Unirse, la segunda opción. Puedes darle a partir de amigos y solo te aparecerá esta, o sea que sin problema. Y la contraseña, te pide la contraseña, ojete. Lo normal. Lo normal. Sí, sí. En cuanto vea que somos nueve, le doy para que suenan otros tres. Esto tarda siempre un montón en actualizarse, pero no sé si le ha dado o no le da. Ojete con vota, eh. Ahora sí. Vale. Entonces. Party settings. Quitar contraseña. Y ya. Y ahora en breve se unirá la gente común. Sí, lo voy a decir por aquí también, pero vamos. ¿Cómo se llama el puñetero jefe? Siempre es molvida. Primordial. 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 O Sodan. Como queráis llamarlo. No, nada. ¿Qué pinta me lleva, Emma? Te acabo de ver. Que me costó como 6.800 OSG este traje. 6.800. Y a mí me lo dieron dos o tres veces. Yo tengo todo el set completo. Basewear, housewear. El moño y las orejas. Un tío, es que ellos están haciendo el trigger. Madre mía. ¿Y tú qué estás haciendo ahí sentado en el lobby? Explícamelo. ¿Qué estás consiguiendo? ¿Qué estás consiguiendo? Sentado en el lobby. Anda y ves tú. Zurri mierdas con un látigo. Si quieres me guardo el trigger. Como tengo millones de trigger hay guardados de otras muchas polleces que nunca hice. No sé si se une la gente. Sí, se unirá ahora en caso de salga. Hay 10 ahora. Es que esto... La pantalla de darle a start siempre tarda mucho en actualizarse. Madre mía. Para la próxima nos vamos a otro bloque, tío. Las cosas como son. Hay un bloque específico del trigger. Sí, pero me parece que por lo visto la gente no lo usa porque somos así. No, no, no. Hoy lo empezaron a usar. Ah, bueno. Hoy sí. Hoy lo van a usar un huevo, es verdad. No lo puedo creer, macho. Voy a decirlo de nuevo. Ahora está full, a ver. Ah, mira, estamos 11 ahora. Decidme si veis, porque lo veréis más rápido que yo, si está lleno esto o no. Si se llena. Si es verdad, el 49, bueno, el 50 menos, pero el 49 está lleno, la parte gratis. Estamos 11 de 12. 11, 11 o 12. 11 de 12. Vale, vale, vale. Queda un huequito. Toma, si no te has estado metiendo estas últimas semanas, ¿eh? ¿O sí? No, 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 esta semana está un poco. No, como me he metido alguna vez, no te veía nunca. Ah, sí, es verdad. Se me ha olvidado decirlo por el grupo este que teníamos. Es B-18, ¿verdad? Que te iba a decir, en la misión esta, en la de Final Lament, dan buenas armas. Básicamente dan armas que pueden tener fácilmente... ¿Cuál dices? ¿La de Riz? Esa la he hecho bastante. No, la de Final Lament es la que aparecen al final, Siva, Varuna y Mitra. En esa misión, te sueltan un montón de armas que pueden tener ahí a la vez. Sí, sí, sí. Un Glare decente, junto con... Junto con Mark, porque es de teckear. Y la otra, y Stream... ¿Cómo se llame, joder? Stream Energy. Stream Energy para poderle pasar las tres así. Ahí va, los tres afíses con lo de... Con el... Con el objeto este de transferir, vamos. Eso me olvidé el nombre, macho. Estoy espesísimo. Madre mía, necesito un arma mejor. Ahora hago mucho el ridículo con el Atlas X en este jefe, pero bueno. ¿Por qué hay un beacon y no estamos full? Porque tiene que haber dos parties que deben tener dos personas. Seguro, pero bueno. Para ellos hacen. Lo importante es que el otro día pusieron en el Fresh Find Shops esto. Este beacon es de un grupo de tres. ¿De un grupo de tres? Ah, vale, porque falta Estela, en realidad falta Estela por entrar. ¿Quién falta? Ah, el de... Ah, únete a la party esa, al beacon, que es 40% de rare drop, hablando de rare drops. ¿Este era quién era? Tirarme las cosas. Satellas. Eso es Satellas. Vale, vamos para allá. Satellas, no sé. Tiene que ser algún... Eh, de Rezero. Es el nombre del personaje de Rezero. Eh... Segunda fase hablamos con Matoy, ¿no? Se puede hablar, yo no he hablado, además paso de Matoy. Matoy es la que luego nos buffa, si hablamos todos con Matoy después. Ah, no sabía que había una mecánica. Ah, pues no he hablado con ninguno de estos, si también influye en algo. No, en esta no. Pero en la última, o la una estunea, la otra te da buffos de vida y regeneración. Y habiendo level bajo, bueno, no, habiendo level con genial de curación, por lo menos. Le podrían haber puesto débil a la oscuridad también, macho, que va a ser un detalle, eh. En este episodio, que de repente en febre final seas débil solamente a luz, es un poco criminal. Pero es Sega, no... ¿Para qué tenemos estos elementos? No puedes esperar nada, macho. Nada bueno, por lo menos. Yo creo que en la esta final no hablé con nadie, entonces a lo mejor no me dieron ningún buffo, ¿puede ser? Puede. Es porque dije... El buffo es para la siguiente fase. Paso de las tres. Sí, en la siguiente fase. Ya, ya, en la siguiente fase, quiero decir que en la siguiente fase no hablé con ninguna de las tres. Bueno, en la fase que... Que están los dos unidos ya en el sur, bueno, las fases finales, vacías. De todas formas, podrían explicarlo, macho, les cuesta explicar cosas, eh. Sí. Ah, vale, está rota. Siempre voy a la izquierda, macho, no sé por qué. Pero no lo he hecho a la otra, la no sé qué. Yo tampoco es que te tuviera mucha idea de eso, eh. Yo me he enterado hoy. No, yo es que yo... Absolutamente a ciegas. Además, en la historia eso no es ningún factor, no... Ok, esta es la dirección incorrecta. Incorrecta. Fuera, 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 fuera. Ya está. Hemos llegado. ¿Alotazo? No, claro. ¿Alotazo? ¿Tenemos algún ticket por casualidad? Sí. Ah, guay. Ahí es el 20, hay que hacer. ¿Por qué dejo de correr, macho? Qué mala costumbre. Manita. Ah, va, que yo lo he apuntado. No te vayas. ¿Qué clase está jugando ahora? ¿Qué ibas? ¿Qué clase juegas ahora? A ver, ahora mismo estoy con Etoile, o sea, estoy con Etoile, pero... A la izquierda. Pero he estado jugando estos días... Cuando me he ido metiendo, que no me he metido, la verdad es que mucho, pero bueno. He estado jugando con Luster, que es absurdo, vamos, que no lo había jugado nunca. Es absurdo, ¿no? Es una ridiculez, pero sin sentido, vamos. Dímelo a mí, cuando salí el lucerido bendito de las camas de mis otras clases. Ya solo quería el Goon Slash. Me sigue pareciendo mal. Estoy por hacerme el arma del jefe esta, hacérmela Goon Slash, la verdad. Primero, porque tengo un arma para transferir los afixes, que tiene ahí buenas cosas de rango. Y segundo, au. Seguramente vuelva a ser fighter con este personaje. Y me voy a hacer otras armas que me gustan más en general, en lugar de... Simplemente por el aspecto. Yo me sigue gustando bastante esto. Demasiado tanki. Sí, no, o sea, el tankerismo no se lo quita a nadie. Pero es que en la mitad de la misión, si es que me da igual el tankerismo, como peca tan rápido, con la curación de vida. Es que es invencible, el Toy, o sea, el Luster también. Salvo que el jefe ese te mata de una, que va a ser un problema. Claro, es por eso. A veces lo que te mata a ti de una, a mí no. Bueno, a mí ahora tampoco, porque estoy con el Toy de nuevo, pero... Pero luego probaré con Luster, a ver. Cuando a lo mejor aprenda a esquivar los ataques. Y es que Toy, ya te digo. Muere por esto. Muy sigue pegando. Y con Luster tienes que hacer bastante más esfuerzo. Tienes que hacer las rotaciones bastante mejor. ¿Con Luster? Para sacar el máximo, sí. ¿Qué coño que es el máximo? Pudiéndole dar al botón de ataque automático. Ataco automático y simplemente tengo cuidado de los tiempos para... Para hacerlo de... Ah, dime que se puede escapar por aquí. No le he podido parrear bien. Me fijo de los tiempos porque tengo la versión de oscuridad y fuego, vamos. Para hacer lo de Laura esa a tu alrededor. Pero ya está, quita una barbaridad, macho. Si tengo... O sea, tengo armaduras de magia. Con el Luster. Que es literalmente la estadística que no le sirve de nada. Y aún así quita un montón. Y a la otra punta. Cuando me lo haga las cosas decentemente, quitará una ridiculez. O sea, tengo literalmente la equipación que es precisamente no para Luster. El mag de magia vale porque el mag sí que le sirve, pero... Pero las armaduras de magia definitivamente no. Pero es que le regalan el ataque, es una cosa ridícula. A macho la peste esa del medio. Yo creo que vamos Las dos semanas estas que he estado jugando Con Luster He perdido neuronas O sea No hace falta pensar Decían que Gide la para mono Si ya Si ya lo digo yo siempre Pensar es solamente para los pobres Al Luster no le hace falta Esa mano no se le puede pegar Esta primera fase del jefe La verdad es que es un sinfuste bastante importante Luego se complica bastante más Y yo claro Cuando mostraban el jefe Solo mostraban la primera parte Y digo macho Pues que si eso no Para ser el jefe final No no O la otra tiene mecánica Si si yo no sabía vamos Que la fase pequeña Ni siquiera te enfrentabas a ella Ni en la historia Luego cuando yo me enfrenté a la historia Y digo anda pijo Y la fase pequeña Hasta tu Matoy que buffo daba O que hacía Más vida Más vida Regeneración Y te hacías menos daño Es que Matoy como personaje Me da bastante igual Pero si rompemos los anillos Podemos hacer que actúes las tres Si rompemos todos los anillos De todas las manos Podemos hacerlo hasta un par de veces Que yo sepa O sea Ni me había dado cuenta Que tenía anillos Para empezar A mi lo que me gusta Es que en la historia Aparece de repente Y Sugi Que dice Pero tú que pintas aquí ahora De repente Sugi es la que Te separó A tu persona Y a la oscuridad ¿No? Y la que lo puede hacer Bueno Según el lore Si La verdad es que No Pero el lore de este juego Es Soblar Auténtica marcha O sea que Que pasa algo Usemos a los fotoners Si No 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 Pero es así Ha pasado algo ¿Por qué? Los fotoners Lo hicieron los fotoners Y ya está Y esto por qué es Los fotoners Los fotoners o looters Si Bueno Pero es que looters Y los fotoners De lo mismo Ahí detrás Te dejo Un pad Ahí Debilidad Puños ¿Cómo te enfrentas Con puños A este jefe? Con mucha fe Me gustan Me gustan los puños Pero para este jefe No No Los puños Te hace que los han mejorado Bastante Bastante En New Genesis Le han puesto Muchísimo más rango A ver qué tal Creo que le falta Reward Es que Los puños No sirven Para la mitad De las cosas Solamente Para los estáticos Deñan las troleadas Desavanzadas En el New Genesis O al sumo Al menos Deberían de poner A mí lo que me gustaría Ya que como Las clases Las van a volver a hacer De nuevo Y todo eso Que literalmente No le pongan Goon Slash A todas las clases Que hagan una clase Aposta De Goon Slash Como Luster Y Ya siendo Super Super Teniendo muchísima fe Que le pongan También Slyther Que vuelvan las Slyther Tendría sentido Y molaría bastante Las Slyther Era un arma Del fan de Star Online Y del fan de Star Universe Pues eso Que lanzabas Desde lejos Que era como Una especie Como de guadañica Pequeña Que lanzabas Es la hoja fotónica Eran como ataques Melee a distancia Y lo cachondo que tienen Es que el ataque Pasaba de un enemigo A otro normalmente Si está más cerca No sé No sé Es un arma que molaba Bastante Vamos a ver A ver Ahora también estaría abierto que a lo mejor le quitaron un poco de efectos al juego, porque en la mitad de los jefes no me extraña. FANTAS STAFF ONLINE 2 no es un juego, la verdad, para ver, sobre todo si no tienes ni idea de qué es lo que está ocurriendo, porque hay demasiados efectos en pantalla, es un festival de luces y colores sin sentido la mayoría del tiempo, es ridículo. Jale, no me llevan metido para el New Genesis. Por lo cual esta fase me quedan bien a Juan, pero anillito, no, todavía no son los anillitos. Alguien ha muerto de mí. Hay donde se ponga a cargar el ataque y hay que subirse, bueno, este es todo junto, verdad. Ya compré la bolita. No, se estaba curando, bueno, uy, para qué sirve que te suba a los cielos. Porque se pone a cargar un ataque que el suelo sale en pinchito. Por todo el, todo el, se llena de pinchito. Como soy de toil, no toco el suelo normalmente, no me voy a dar cuenta. Ahora lo va a hacer. Ah, pues mira, justo le he tocado el suelo. Yo me he quedado sin nubia, es que le hago todo ahí, ya está quedando así. ¿Puedes subir tanto el nado de débiles? No, pero si yo no me subió, es que me empujó, ¿dónde...? Vamos al revivir. Ahora, también me tengo que ir a hacer la cena todavía, a ver si puedo llegar para alterar a la zona de la zona de la zona de la zona. Tengo puesto... ...no he cambiado en Twitch, joder, el... en la categoría. Se me ha pasado. Te lo he puesto a desfocando a Persona 5 Strikers Para el caso Ahora cuando vayamos a volver a crear la party Lo cambio, esta vez no se me olvida seguro ¿Se da ya del lleno? No, se ha caseado Bueno, se ha stuneado Vale Esta siguiente fase es la que no comprendo Los anillitos Aquí en las manos es una lucha de DPF Si le rompemos los anillitos de las manos Se stunean, o tambuco Tienes que atacar a la mano que no está en el charco de corrida No, si ya Si antes me he intentado meter Es que además la textura no da buena A hacer otro golpe Y a romperle los anillos Son dos pares de anillo Ah, es verdad, tiene anillos Dios, no me había fijado He visto el ojo y digo pues al ojo Ahora a la otra mano A ver si Si, pero yo los rayos puedo seguir en esta He quitado los anillos que pueda Bueno, si, si, aro de rango Uhhh, el ataque este le pega a todos los anillos Si, el de la 1 Si, 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 si Antes es que no me ha dejado cargarlo nunca Lo he hecho en malos momentos Ahora que más o menos sé los ataques A lo mejor Cuando se stunea el ataque en el centro El ataque especial de la 1 Le pega alto Si, si, es que justo lo que acabo de hacer Ahora va a hacer el charco en el medio Si Si En un lado No, no, no No, ahora primero lo extiende Si, el lo va avanzando Y nosotros tenemos que irle toqueriendo Au Que da el meñique Creo que esta roto Si Mierda, he gastado el mun con lo antivetano Oh, no, au Está dolido Le he quedado el ganito Le he quedado el ganito gordo en la otra mano No lo veo Ay, la que esta ahora Ay, de verdad Ahí está Ahora nos gira el buffo la antifa esta Esto es lo que no hicimos en mi party Vamos, ni de coña Y ahora si le volvemos a romper los anillos En vez de esa antifa no va a ver a otra Pues no lo sabía Pero vamos Tampoco les costaba nada explicarlo Las mecánicas de los jefes es que en este juego No las explican Pero por inspiración divina A ver, tengo el ataque para la otra mano No, lo he perdido El primer golpe Esta mano está liquidada En esa le queda el dedo gordo me parece ¿A los lados? Ah no, no, le quedan todos los nudillos Los anillos del pulgar son los más difíciles de llegar Voy a intentar quitárselo Vale, ya está Ahora Harriet está ¿Y esto qué es? Ah, más daño, más daño es más mejor Podríamos hablar con Harriet La otra una Ya, pero cuando estamos todos bien de daño y tal Sí que se coge a esta primero Hombre, también está diciendo Cuando salió Magatsu Había que utilizar mensajes de estos Echados para explicarle a la gente Que es lo que había que hacer Pero lo de Magatsu Pero lo de Magatsu Era más fácil de ver, macho Son caras Esto la verdad es que no me había fijado Que los anillos se podían destruir No me había fijado que tenían anillos Pensaba que yo que sé Tenía problemas de calcio o algo Y se le han quedado amarillos Los dedos Porque fuma Esto te ves, eh Son las típicas marcas de tabaco Ahora sí Ahora lo que me da Y este, el golpe especial aquí es Un brutal, por el mal Te la sacó 300% alto Espérate que la viene del lado Ese ataque no me ha dado por estar por el lado O porque he esquivado Porque he esquivado Vale Nada, pero la diferencia de vida Se nota un huevo Estoy sin Moon No puedo revivir Me queda un Moon Y me he quedado así Yo oscuro Ah, sí, más fácil Muchísimo Sabiendo lo de los anilletes Yo al principio no lo sabía tampoco Me habrán dicho Yo lo de los anillos Es que vamos No se me ocurrió Podía haber investigado Pero es que... Cuartdragón, Cuartdragón Ahora no vas a poder dejar de imaginarlo No, no, no Es que cuando la veo caer así con de cabeza Pienso en el Cuartdragón clavándose de cuerno A ver que no me da Ah, y la piedra es así Bonita, eh No me he fijado O no la he podido ver Antes alguien la rompió Durante el vídeo Y ahora interpretaré el baile tradicional de mi pueblo Ah, no, espera Este Va a ser el vídeo de Alive Vamos No, 15 No, 15 Una romadura Una diferencia entre Katastricht y 15 Eh, sí Que sale una lucecita de la caja Que se ve En la propia anillación En la propia anillación Creo Que me traía algo 15 esta vez ¿Sí? La música también El sonido también es distinto Ah, puede ser Me ha dado un montón de chatarra De 13 y 14 supongo Voy a ver qué es Ahora Geeks y Nox Sí En la otra misión Te sueltan un montón de De estas De Dim Que por lo menos las Dim Tienen alguna utilidad Pero Geeks y Nox Ya me dirás tú ¿Para qué? Geeks y Nox Y Y Rey Y las Rey Si no fuera por las Tendrían utilidad Si no fuera porque Dan un montón de Unions En los Rainbow O sea que Coger el título Si no lo habéis hecho antes Que solamente Que solamente Le afecte la luz Es una cosa Que es que no lo entiendo Geeks Rai Geeks Rai Geeks Rai Rai Geeks Bien Todas de 13 Vaya basura Y ni siquiera Te creas Que nada No Un Origin Glair Por ahí ¿Era de 15 o no? Nada que merezca la pena Este jefe va a ser Rakan También con las Cosas Hombre Ha tenido que estar dando materiales Pero claro Como los tengo puesto Que se cojan automático No me he dado cuenta Que materiales ha dado Ni cuáles Ni cuántos Dada 9 ¿Cómo? Dada 9 ¿Verdad? Dardón Dada 9 de acción Por run Si Dada 9 de Imor Ah No lo sé Es que como claro Se cojan automático No me doy cuenta Luego Cuando te haya que crear el arma Pues ya veré Lo que me ha dado Si Dada 9 Ah bueno pues ¿Era de 15 estrellas o no? Nada Era fake Pues yo tengo que ir a hacer la cena Porque si quiero estar de vuelta a las 11 Tengo que hacer cena ya Ah vaya Yo quiero hacer un trigger más por lo menos Luego me pondré a explicar lo de los afixes y eso A un trigger más me da tiempo Luego ya cenaré Y lo que sea Después Un Larguico ¿Alguien está para un trigger más? Yo pues Nos quedamos en este bloque Nos quedamos en este bloque o nos vamos a otro ¿Cuánto han dado de trigger de esto? Uno a cada uno El gratuito de siempre Una rainbow Ah por cierto Los triggers también cuentan para la campaña de resurgence Sí Ah sí Ah guay Las campañas de hacer nueve veces la misión Fantástico Algunas veces no cuentan Esta vez sí Eh ¿Quién se paga? ¿Quién va a seguir? Le paso líder de party para que creara party Me quedo yo Pago yo el trigger y así ¿Lo haces tú? Sí Vale Ok Nos vamos al otro bloque Nos quedamos en este A mí me da igual Lo que sea Pero aquí luego Le ha costado a la gente entrar Ya Pero es que en el otro Tenemos que deshacer las parties Bueno Sí Aparte que no sé cuánto hueco va a haber Está Prácticamente lleno Pero son dos canales Digo dos bloques de trigger El de 49 y el 50 Ya Pero el 50 está casi vacío No sé yo si eso es que es de verdad Está la gente haciendo trigger O que está Gente que ha aparecido ahí aleatoriamente ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o...? Sí, nos quedamos aquí Que vaya entrando Vale O si no a ver si es que hay algún otro bloque Si viene este lo anuncio por el Por el Discord de Aslayer Y ya con eso se llena Bueno pues entonces le pongo la misma password Vale Trigger Ultra Hard Cogedete Cogedete sin H Sí, sí, sin H Ya está abierta Cuando estéis todos dentro Los 9, avisad Mira abro 8 porque es que el otro que estaba Me ha dicho ahora que se tenía que ir Ah ok Entonces cuando entré abro ¿no? Ya estamos Ya estamos unidos Vale Vale pues entonces Party Quito la password Apply chain Y O PD Primordial 8 Barra 12 Y no me confundo Todavía somos 12 Se nos miran un Rapid Creo Summoner Hace tiempo que no veía Vamos 10 ahora Un segundo Sí, que voy a avisarlo por la alianza nuestra A ver Yo puedo decirlo también por esto Somos 11, 12 No, ya está Pues entonces ya Vamos Necesito Necesito otro palo Es que Me da un poco de vergüenza Estar con el Atlas X Pero vea Todavía con el Atlas X Es que es el único de luz Que tengo Y Y Será Sin Encima Sin sacar el potencial Plus No, no, no Ah Pues creo que sí Buena pregunta Puedo mirarlo Sí A partir del 31 Semana de fix Y cero cost Sí Pero Semana de fix De 20% Porque ¿Por qué no? ¿Sabes? Sí De esos ricos Uy Que no he comprado Uy Tengo Sí Sí He comprado los monotomycer Vale Comprar de todo Que luego Estamos todos aquí abajo Y todos con party Falta alguien En una party No sé quién El icon este Que dice que Está solo Ah Pues Pero no entiendo Por qué No se une a la parte Es que será su icon Ah Que es suyo Claro Pues ni Pajolera Luego explicaré Cosas de asfixiar Pero vamos Básicamente No hay mucha explicación Que hacer Bueno sí Hay bastante explicación Que hacer Pero Lo será Dentro de Una hora A lo mejor O por ahí Cuando haga esto Y cene Entonces ¿Estás transmitiendo? Sí Ahora mismo Sí Qué güey Yo también quiero transmitir ¿Quién? Cuando quieras Amor Sí Está sin partido Ya se ha unido Ah pues Darle Yo no soy el líder Ahora No no Le doy yo Le doy ya Aunque bueno Le puede dar cualquiera En realidad No Solo el líder Del trigger Solo el del trigger Ah vale Tiene sentido A no ser que Se desconecte Entonces pasaría Al siguiente ¿Has visto Que en el último parche Han puesto Que han arreglado Algunas de las traducciones Sí ¿Cuál es? El sato Se llama sato De nuevo Y no chat ¿En serio? Pero el nidra El que tengo yo Se sigue llamando Nidler Es que dolía Dolía en el alma Son solo Las cosas a medias Conseguirán Si siguen a este ritmo A lo mejor Para el año que viene Traducen tecker Como tecker A lo mejor Para el new genesis Puede que se llame Tecker Aunque En redes sociales Siguen diciendo Tecker Macho Que digo Me cago en Tu calavera Y en toda la vida Tecker Pero es que Vamos a ver Si fuera una cosa Que es un nombre nuevo Es una cosa nueva Vale Pero Acrotecker Warteker No te suena de nada Es de tu franquicia Lo creaste tú O sea Me estás contando Es de cualquier opción Que han cogido Macho Yo no sé Quien ha sido Pero vamos Es criminal Si como si Como si los que hacen El stream No fueran criminales Los del propio PSO Los tíos del stream Son Son bastante Los del ARK Son chapucerísimos Pero bueno Me da miedo el trapo ¿Qué? Me da miedo el trapo Me da miedo el trapito Pero el despido Que estamos en stream El chico chica No Por aquí no Corre 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 Si es que Lo que pasa Es innecesario Y es que No saben De lo que O sea No es que no sepan De lo que hablan Es que realmente No tienen más información Que cualquier persona normal Si Exactamente No dicen nada Porque Les preguntan cosas Por el chat Que no pueden contestar Porque es que No las saben Porque no tienen Esa información Entonces Es irrelevante Si Solo le interesa El El Passion Passion Fantasy Y ya está Y también No sé El ritmo El ritmo que siguen Y todo eso Es bastante feo Y los invitados En los live streams Japoneses Son humoristas La gente Que lleva eso Porque son gente Que sabe improvisar Que tiene Presencia En cámara No sé Los streams Del japonés Melon Pero siempre Hay de parcer Nada más Que con las tonterías Y las frases Que están ahí Diciendo El tío Te pone todo loco Te ponen ahí A jugar Y hacen cosas Allí Te ponen un vídeo Como Si Si No Si Y es que llega Y te ponen Y a lo mejor Te ponen cosas De la misión nueva O algo así Pero claro De un vídeo Pregrabado O de haciendo Divide quest Y les quedan Cinco vidas En la primera fase Te dices ¿Cómo? Si eres Etoile ¿Cómo han muerto? Es que son Bien Manejos Ni se molestan O sea Son administradores Y pueden ponerse El equipo Que quiera Y además Y van con puras Y con cosas así Y no se pueden Miro a fixer Oye A fixer Te con todo Lo mejor Y ya A lo mejor Como tuviera yo Acceso Acceso A servidor Este De beta tester Típico A lo mejor No me hacía Lo más Absolutamente Cheto Imaginable Solamente Pa ver Como uno Macho Un tío En la versión Japonesa Uno con Affixes En una En una armadura No sé si es armadura Arma Pero vamos En una Zaynesis Con lo de que Las cosas son dobles ¿No? Si Todos los affixes De vida Pero todos LV HP Todo Todo de vida Todo de vida Pero una barbaridad De vida Pero vamos a ver Hijo mio ¿A dónde vas? Bueno El affix Ese de la vida Vita Bueno O no O no O no He llegado Voy a tener que planificar Muy bien los affixes Para la semana Esta que viene Bueno Para dentro de dos semanas El 31 Porque Estoy pensando A ver si puedo Hacerme armadura Guardian Soul Pero es que Claro Es un poco movida Pero como realmente Solamente me hacen falta Cuatro ranuras Puede Ya que Tres ranuras Son las de Las has visto ¿No? Las de Las gratuitas Entre comillas Las de los pases de batalla Sí O Mission Sí Mantén bien Eso es que Es bastante hardcore Que es lo que quiero explicar Ahora Después Pero es que te puedes hacer Movidas muy locas Solo falta Que metieran El ticket DSG Eso es lo que me falta Para las Mark Para los Para los Mark Efectivamente Pero no sé A cuando van a esperar En Japón Lo han vuelto a hacer Hace poco también Por el aniversario De PSO Han vuelto Volverán a poner El ticket DSG Y aquí no lo han puesto Una vez siquiera Y ese ticket Es Danela En rama Sí En las hermanas El 20% Van a hacer como en Japón Que las cosas Valgan un 20% menos O no No Vale Cero Los afixes No No me refiero a dinero Me refiero a los costes De los transfer Paz Y los aventas Ah En Japón No lo sé En Japón En vez de costar 100 Valía un 20% en menos Para traspasar 8 slots Oh pues eso está rotísimo Y las llaves por ejemplo En vez de costar 5 llaves Costaba 4 Hostia eso Y las llaves caducadas En llaves de oro Contaban 25 Ahora yo Te lo juro Tenía el inventario Extra Lleno de llaves Que he tirado Y he dicho Ya toma por culo Las llaves Tengo todas las claves A nivel 100 ¿Para qué quiero Tantas llaves? No sé De recuerdo Por si a lo mejor Voy a hacer alguna Combinación extraña De clases Pero es que no O sea Si es que tampoco Le queda tanta vida Al juego este Realmente Cuando va a ser El New Genesis Centro de poco Es lo que Estaba comentando Yo también Pero tenía a lo mejor 100 llaves Que yo ya quiero Juego Del bueno No Aparecen en sitios distintos Sabes que He hablado con Harriet Pero Matoy No sé si Importa Es que Matoy Es muy buena Porque Tener 5000 y pico De vida o más Está cheto No morir Es bueno siempre Te doy ¿Eh? Si Ah También tenían que meter Creo que también Falta por meter Los últimos pisos ¿No? De Del modo Divide ¿No? ¿Puede ser? Los últimos pisos No La pantalla alternativa Ah ¿Están metidos O no están metidos? No Bueno Bueno El modo challenge Ya Pero el modo challenge A saber cuando lo meten Y el modo Batalla contra Sodank Igual que contra Masquerade Oye La misión esa Que han anunciado Para el día 31 ¿Sabéis cuál es? Esa del Mopu Una límite Que pusieron en Japón ¿Qué? Creo que era una límite De esas que pusieron en Japón Limitada Pero que no es así Nada Especial ¿No? Será como La última La de los Burning Rangers No es Si fuera Burning Rangers Tendrían que llamarle Bueno Tendrían que llamarle Con esta traducción Nadie sabe Pero Tendrían que llamarle Fire Suil Fire Suil Es una misión muy típica Que está en todos los Fantasy Stars Por algún motivo Hay más Hay Ha habido más Burning Rangers En Fantasy Stars Que en el propio Burning Rangers Hasta el malo Que está bunteada O sea que va a venir O sea que Burning Rangers Viene sí o sí Como no me pongan la canción Estaré muy decepcionado Ah no Pero ¿Está en la lista? No me digas ¿No lo he visto? ¿Cómo he podido No ver Burning Rangers? Oh eso va a ser bueno O sea Me da el juego El juego de final Yo lo que quiero Es Burning Rangers Y el disco para la habitación Yo quiero Burning Rangers Ah y el póster Y el póster es verdad Tío Burning Rangers Debe ser el mejor juego Que nunca he jugado Porque no lo llegué a jugar nunca Pero nada más que por las misiones Del Fantasy Star Detrás 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 Hay misión de Easter Lo dicen en el nombre Sí sí Una misión de Easter Va a salir Que además se ven los pollicos Estos huevos Pero la misión de Burning Rangers Es la misión de Burning Rangers Es más importante ¿Dónde va a parar? A ver si además es la última Que han puesto Que debe tener recompensas Chetas ¿Ahora es el lanzallamas? El lanzallamas No, ahí es donde dieron Originalmente el El extintor El extintor Efectivamente Que luego la gente Lo votó para hacer Una de las armas esas De tres estrellas Al principio Las armas revisadas Esas O como se llamaran Las V2 Eran todo armas Que estaban las chulas Y el extintor Para el bafoca Y daban las pistolitas De agua también Que me acuerdo Que cuando metieron Los crafteos La primera vez Me las crafteé Y con Gunner Iba con las pistolitas De agua Bueno Con las pistolitas De agua Y con las pistolas De Edman también Que es un arma Que no han vuelto A meter Como tipo nuevo Me parece Tampoco Que lástima Yo estoy diciendo Lo mismo De la De la Hayaka figura La roja y azul La roja y azul Me jode mucho Que no la hayan metido Porque era un arma Que utilicé muchísimo tiempo De dos estrellas Y Y De trece La 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 labis canon Si Como puedes no meter La labis canon Es una de las formas Más famosas De todo el fantasy Estad Es como si en un fantasy star De repente moderno Decides no meter La Joder La Esta El palo Macho Tan importante El Psycho One El Psycho One Joder Estoy espesísimo Es como no tener el Psycho One No puedes hacer un fantasy star Sin Psycho One Pues la labis canon Casi casi No te voy a decir que tanto Pero casi ¿Y cómo se llamaba en la chaquella Super bestia del fantasy? Ah 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 ¿Del universo? ¿Era meme? Si Que era Que era como de Piedra o algo así Que era como una especie de cuerno No me acuerdo No me acuerdo El nombre del arma Lo que me acuerdo Es el nombre de la técnica El anca jabroga Ah Es el build de bear El build de bear Cierto El arma meme Pero es que ese juego Era ridículo Era así Jabroga Jabroga Más jabroga No había otra cosa Para que usara otra cosa Podemos usar jabroga Que estaba rotísimo Y nunca jamás Arreglaron Y lo van a arreglar Pero es que Dijeron Si hacemos un ataque Que da a todas las partes Del cuerpo del enemigo Sí ¿Por qué no? ¿Hemos paseado? ¿No? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Ah Esos pinchos Ahora los he visto No los he comido Pero los he visto Si Cada vez que se Se teletransporta Fuera Es que va a hacer algo Yo me ha dado tiempo A subir Ah No he cambiado tampoco El He vuelto a no cambiar El evento Seguro que esta vez No se me olvida Ah Que lo cambien medio De jefe Aquí con este ¿Cuál sería el arma Bueno El arma meme El arma meme En este juego Supongo que el cañón Es asqueroso Del primer toque Y luego hace cero de daño ¿Cuál? La sigma basta La sigma basta Esa no es meme Es meme Es meme para nosotros Como que no Si te echaban de los grupos Por no llevar una Si La basta es el launcher De De todas las clases Que se volve a todo el mundo Para hacerla Ah bueno Claro Si El launcher de ese Si, si, si El de farmear en advanced quest No No sabía que es sigma Casi me había olvidado ya De los sigma Macho ¿Lo debo tener? Ah no En este personaje no En los otros dos Si Tengo el sigma A lo mejor en la barra Todavía puesto ¿Seguro que no lo tengo? No, no lo tengo Y ya hace tiempo Que no farmeé en advanced quest Pero tengo todavía Equipado el sigma Haciendo Ocupando espacio Odi, media animación El macho No lo odio ¿Cuál mano? Quita primero Derecha Bueno Su izquierda Sí Y directamente Directamente a los deditos Gordo Sí, sí Directamente el ataque Que ataca a la mitad De los anillos ¿Le queda alguno? En la otra mano Si tenéis ataques de rango Ah pues Pero cuidado con el charlo Que aunque no lo piséis Que estéis por encima Os da Ahí viene El golpe Se ha llevado un buen trovedón El guantazo Una vez que te aprendes un poquito Los ataques No es tan complicada esta parte La verdad es que La primera vez Ha sido bastante desastrosa Ahora con la tontería De los anillos Es fácil La cosa cambia Bastante Ahí ya no va a dar bufete Qué rico bufo Pero es que la primera partida Era como pollos sin cabeza Y pensaba que el jefe Este no iba a tener Ninguna complicación Así rara No Este ataque Quita Quita Da igual Da igual Los ataques de rango Puede hacerlo Y alguien que sepa Hacer bien los pontes Meterse en lo blanco Es daño gratis Creo que esta mano Un poco de anillos le queda Creo que esta está Sí, esta está sin anillos Ya Creo que lo he roto El de arriba Sí, ya está Ya está Que me he ido arriba A posta Porque es El más complicado Pues La La nueva challenge Termina con este Con este go Ah, sí Ah, bueno Tiene sentido Ahora La nueva challenge Sí que no he visto Subtamente Nada Vamos Pero ni imágenes De cómo es No De la challenge No No Me he puesto tampoco A Investigar Cómo se hace Y nada Esto No Luzer 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 Pues lo va a hacer Quien yo te diga Pum Con esta mano Le queda Este trocito Vale Ahora sí Es que algo A no ir a socio Mejor Muchísimo mejor ahora. Sí, sí, sí. Vamos a hacer lúcer, chicos. Sí, 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 yo voy a hacer la cena. No la cena. Yo también voy a ir a por la cena. Ah, bueno, pues nada. A ver, la suerte. Yo si hay gente, hago una más y si no, pues no sé. Ya. Por esto me retiro, que luego si no es de la 11, no me da tiempo a llegar. A las 11 hay otro programado, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Ah, sí, tenía cogida la colección esta. La verdad es que ahora mismo es irrelevante. No. Uy, no, no, 15. Pensaba que había visto el brillo, pero no. ¿Una armadura de 7 ranuras? A lo mejor tiene algo. No te digo sin diferenciar. Pues la verdad. Sí que aparece en la caja, pero tiene más colorines y una columna de luz. La verdad es que no. Le pasa un clip para que vea cómo es. Sí, se nota. O sea, y sí, el sonido es distinto. Sobre todo el sonido. Pero cuando te fijas además ves que tiene como un rayo de luz blanco encima de la caja y dices, este es el bueno. A ver si alguna de las armas se puede aprovechar. Me cayó una unit 3 estrellas. ¿13? Sí. Tiene Varuna Glare de... Fact of. ¿De la nueva? Ole. ¿Ah sí? La Klaus, men, no. La Klaus es la cheta, la gorda. No joder. Sí, me cayó una unit que es buena. Ah, pues hijo. Ah, es verdad. Las unit no sale el efecto. No me he fijado. No, son de 13, es verdad. Hostia, pues una unit, eso... Eso es... Bastante. Mira, he puesto el gift por privado. Sí, vale. Aunque aquí es como una hamburguesa. O sea, es la forma de una hamburguesa, pero porque la han cambiado el icono. Este es de Energy Origin Glare, pero por desgracia no tiene Mark también. No me hacieron nada. ¿Eh? Incluso no me salió 15. Ve el rayito de humo que le sale. Y el sonido que hace. Ahora el play. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A mí tampoco me salió armadura. No, no, armadura no. Tiene que ser raro, supongo que te la den ahí directamente. Sí. Pues mira, has tenido suerte. Pues eso. Yo voy a ver si cenó. Un placer. Y os dejo, que en un ratillo tengo que venir. Vale, ¿alguien se queda para hacer más o...? Yo creo que Kio ha dicho que también se iba a hacer una cena. Sí, Kio está diciendo que se va. Si no, pues lo dejamos. Y a lo mejor entonces aprovecho y intento explicar lo de los afixes y luego ya me meto tranquilamente. Ok. Y haré más. Seguramente a lo mejor. Bueno, lo que pasa es que no tengo el premium, ¿no? Ahora mismo no. No les iba a dar hueco en lo de los triggers. Pero en vez de 18 se pueden hacer más triggers y eso. Es que están más llenos. O sea, los bloques que están más llenos siempre son el 7 y el... Ya. Sí, desde el 22 están siempre hasta la 6. Están anunciando que... Están anunciando que... Están anunciando que... Están anunciando que... El live stream. Ah, el live stream japonés. El live stream japonés. Y la segunda beta iba a ser dentro de poco o había sido ya o algo así, ¿no? Es el domingo. Ah, el domingo. El viernes de semana toca ya la segunda beta cerrada. Vale, vale. Esperemos que anuncie al menos el Braver. Yo creo que las clases nuevas va a ser la siguiente actualización grande del juego. Yo creo que no van a salir de salida. Meterán Braver y... Bounzer y... ¿Cuál era la otra? Eh... Summoner. No, Summoner es después. Y a saber si la meten siquiera. Como es una clase un poco más extraña... Aunque supongo que pueden meterla. Eh... ¿Qué clase me falta? Braver, Bounzer... Y... Ah... Las avanzadas. Bueno... Chicos, yo también... Ah, no. Soy Summoner. Sería ya. Que tengo que cenar. Ok, yo también voy saliendo. Vale, vale. Hasta luego. Bye. Cuídense. Entonces... Vamos... A... Terminar... Eh... Vamos a hacer una cosa. La gente que está en el level sim y todo eso... Eh... O en la party, voy a decirlo por la party. Joder... ¿Cómo se llama? Primordial... Darkness. Pero básicamente que después del siguiente... Después de las 11... Eh... Si queréis podemos hacer más... 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 Más trigger. Voy a ver si explico cosas un momentico ahora de... Afixes. Y ya en cuanto lo explique eso me voy a cenar y después volveré. Pero ya no haré live stream ni nada. Porque va a ser hacer más... Va a ser... Va a ser hacer más primordial darkness. Es literalmente lo único que vamos a hacer. Hasta el fin de los tiempos. Eh... Porque... Las recompensas que pueden dar son... Completamente absurdas. Vamos, están muy pero que muy chetas. Voy a seguirme de la parte incluso. Y... En lo que a mí respecta... Esta parte... Ya termina aquí. Paración... Ya que es muy bien. Un lugar...